Una supuesta traición sería la causa por la que la banda de alias El Oso mató, asesinó a uno de sus hombres de confianza, apodado Chayán, y también a su pareja. Mónica Matarrita se encuentra acá en el set de noticias de diario para darnos todos los detalles, porque hay dos supuestas hipótesis, Mónica, de lo que pudo haber sucedido. Adelante con la información, buenas noches. Buenas noches, Michael y a los televidentes. Esas dos hipótesis, una de ellas sería que aparentemente alias Chayán quería abandonar el grupo y esto pues molestó al líder y ordenó asesinarlo. Y la otra hipótesis aparentemente sería que presumían en el grupo que Chayán estaba brindando información de la organización a las autoridades. Pero veamos el siguiente reporte. Una supuesta traición. La causa por la que el líder criminal alias Oso asesinó a su mano derecha y la pareja. Los cuerpos de las víctimas los hallaron en un precipicio en Bijagual de Garavito. La joven estaba dentro de un estañón. Que pertenecen a una persona conocida con el alias Chayán, quien en apariencia forma parte del grupo de alias Oso, como su segunda mano derecha o presuntivamente. Y también respecto a la mujer, pues pareciera ser que todo indica que es la mujer o conviviente de este sujeto alias Chayán, de nombre Alanis. Lastimosamente hemos visto que hay coincidencia en los tatuajes de ambas personas respecto a estos dos individuos que ya hemos comentado. Entonces tenemos en un 99% la probabilidad o certeza. El organismo de investigación judicial dice que estos crímenes normalmente los ejecutan grupos rivales, pero cuando lo hace la banda a la que pertenece la víctima puede existir una traición. O cuando dice que ya tiene que ir a hacer tal cosa y fallan en ello, estos sujetos, pues con lo que responden es con matarlos. Y esto no es nada novedoso, esto pasó en México, en Colombia, en Bolivia, en Perú. Esto pasa porque ellos lo que tienen que resguardar es su liderazgo. Y el liderazgo de ellos lo resguardan violentamente, demostrando al grupo que tiene la paz que eres el jefe y se tiene que hacer lo que se diga. Según fuentes judiciales cercanas al caso, son dos las hipótesis. La primera sería que en apariencia Chayán quería abandonar la banda y Oso no lo permitió. Una crueldad muy severa precisamente con los miembros desertores de una propia banda. ¿Por qué? Porque se les ha entregado mucha inclusive emoción, hemos visto mucha familiaridad entre ellos, ellos llegan a verse como una familia. Entonces, el grupo que pierde un miembro y que siente la traición de un miembro, siente la traición literalmente de un hijo o de un familiar, de una persona que ha comido, que ha dormido con ellos, que ha intercambiado muchas veces aspectos emocionales, aspectos de la familia, porque dentro de estos grupos criminales no solamente se habla de temas delictivos. Mientras que la segunda teoría es que Oso presumía que Chayán daba información del grupo a la policía. El día del crimen, la banda al parecer estaba tomando, consumiendo drogas y se desató una discusión en que asesinaron a Chayán y su novia. Pero las venganzas de ese tipo son cada vez más comunes según las autoridades. Y en el OIJ explican que ahora el mensaje de los grupos criminales es cada vez más fuerte, de figurar a sus víctimas, calcinarlas y generar más sufrimiento. Eso es lo que ha venido a darles en los últimos dos años. Y sobre eso también es importante acotar que el hecho de que empiezan a mutilar los cuerpos, que le corten el pene, que le corten las orejas, que le corten la lengua, que le saquen los ojos de estando vivo, etc., pues también son métodos de tortura que se han empezado a utilizar y homologar de diferentes culturas que han tenido estas prácticas. Entonces, esa situación se ha suscitado en estos dos últimos años, cosa que no era tan fuerte en años anteriores. Los especialistas aseguran que una traición a bandas criminales se paga con la vida propia o de familiares. Todo dependerá de lo que quiera el líder de la organización. El límite es la imaginación realmente. Y los grupos criminales suelen ser muy crueles precisamente con miembros que se han ido o que sienten algún tipo de lealtad. Porque lo sienten, lo llegan a sentir como parte de su familia, a la cual le han encomendado todos sus secretos más íntimos. Entonces, una traición es equivalente a que ese grupo pierda continuidad o pierda algún tipo de ventaja sobre los otros grupos criminales. Entonces, la traición simple y llanamente no es considerada como una opción dentro de un grupo criminal. Y ante una traición suele ser más cruel la venganza del grupo criminal al que se pertenece que las bandas rivales. Ahora, alias Oso y los otros seis detenidos siguen en espera de conocer las medidas cautelares en su contra. Le informó Mónica Matarrita, Noticias Telediario.